Tu amor me sanó y me rescató En mi temor tu luz brilló Puedo ver un león rugiendo en mi ser Tu gracia hoy mi calma es Si en lo alto estoy, ahí tú estarás Si a lo bajo voy, tú me salvarás Y en la tempestad, tu voz solo lo calmará Jesús Inmenso amor que me inundó Inmenso amor que me salvó Mi vida entregaré Solo a ti Solo a ti Puedo ver un león rugiendo en mi ser Tu gracia hoy mi calma es Si en lo alto estoy, ahí tú estarás Si a lo bajo voy, tú me salvarás Y en la tempestad, tu voz todo lo calmará Jesús En su amor que me inundó Inmenso amor que me salvó Inmenso amor que me salvó Inmenso amor que me salvó Mi vida entregaré Mi vida entregaré Solo a ti Y amado Mi amor, mi Dios Yo me creo a ti Salvo soy, libre en ti Ruge en mí, con tu amor Salvo soy, libre en ti Ruge en mí, con tu amor Salvo soy, libre en ti Ruge en mí, con tu amor Salvo soy, libre en ti Ruge en mí, con tu amor Ven en tu amor, que me inundó Ven en tu amor, que me salvó Mi vida entregaré Solo a ti Solo a ti Inmenso amor, que me salvó Mi vida entregaré Solo a ti Solo a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.